Estamos saludando a esta hora a una compañera que es consejera del Consejo Consultivo Departamental de Mujeres por el Sector Indígena de la Zona Norte del Cauca. Pues compañera, su nombre y que representa este compromiso para usted asumirlo. Sí, muy buenas tardes. Agradecer por el espacio. Pues muy contenta de estar en estos espacios como consejera consultiva departamental. Como sector indígena, pues lo importante es que nosotros como mujeres estamos luchando mucho de que nosotros las mujeres seamos escuchadas y seamos también comprometidas como nosotros como mujeres plantear muchos ejes transversales. Un ejemplo, nosotros como mujeres a veces tenemos muchas proyecciones como mujeres fortalecer derecho a la mujer, en participación política de la mujer, nosotros como mujeres también liderar en los espacios comunitarios a nivel nacional, a nivel local. Eso es lo que nosotros acá a nivel de municipio pues vamos a trabajar como lineamientos, como mujeres. Como sector indígena, pues represento como seis municipios que fuimos elegidas seis mujeres al final, que personalmente yo como mujer indígena, como de Jambaló, agradezco mucho al municipio de Jambaló. También la organización que es Plan de Vía Proyecto Global nos apoyó bastante como para liderar en estos espacios, para salir adelante con las mujeres, para escuchar voz de las mujeres, para fortalecer, tener emprendimiento económico de las mujeres. Nosotros como mujeres pues vamos a representar el plan de acciones para trabajar a nivel departamental. Nosotros las mujeres, ¿qué estamos proyectando, qué estamos soñando? Para las mujeres. Y como lideresas, pues también a veces nosotros las mujeres faltamos mucho para empoderamiento, para la formación política de la mujer, para el acompañamiento de formación política. Para eso nosotros nos nombraron, pues también vamos a gestionar muchos recursos para formación de ellas y también nosotros, también sentar nosotros como consejeras, no solo como sector indígena, con muchos sectores que pasamos, vamos a articular cómo proyectar para las mujeres. Eso es lo que nosotros a nivel departamental estamos pensando hacer y analizar bastante y fortalecer el pensamiento de la mujer, participación de nosotros y salir adelante como mujeres que estamos soñando.